Valió la pena Venga te digo que vengo la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Suave Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome un poquito Besándome otra vez Suave Suave Besándome otra vez 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 Besándome otra vez